La impugnación de la elección gubernamental en Guanajuato llegará hasta el punto en el que se busca, se anule y se convoque a una elección extraordinaria. Esto es lo que pide Morena y su candidata Alma Alcaraz. Y es que así lo anunció a través de una conferencia de prensa en la que se hizo acompañar de una gran mayoría de los candidatos precisamente de Morena a los distintos puestos de elección popular, ganadores o no. También estuvieron directivos de los partidos políticos como Morena y aquellos institutos que hicieron coalición dentro de este proceso electoral e incluso a través de la virtualidad se hizo acompañar por líderes nacionales, en este caso como Fernández Noroña, que en varias ocasiones también incluso acompañó a la candidata Alma Alcaraz a su campaña política aquí en el estado de Guanajuato. Lo raro de esto es que pedirán la anulación de las elecciones al Instituto Electoral, del cual despotricaron así como de los ciudadanos que lo integran, a quienes consideraron como trabajadores del gobierno del estado, a todos y a cada uno de ellos, así de grave las acusaciones. Ellos refrendaron una y otra vez en que no confían en esta institución ciudadana. Sin embargo, también por otro lado se dijeron contentos de haber logrado curules en el Congreso del Estado y más número de alcaldes y alcaldesas en los municipios del estado de Guanajuato. ¿No les parece un poco rara esta situación? O sea, que para esto el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato sí hizo bien su trabajo, pero como Alma Alcaraz no ganó, entonces ahí sí el Instituto Electoral pues hizo un total fraude según Morena y Alma Alcaraz. ¿Qué vimos en esta rueda de prensa? Pues a un Morena y a un Alma Alcaraz recargados, con más ganas que nunca de obtener el triunfo a como del lugar y eso quedó perfectamente claro en este acto. Así que de esta impugnación vamos a escuchar todavía mucho más en los próximos días. Lo que nos queda perfectamente claro es que esto no ha acabado. Yo soy América Ortiz y lo espero de lunes a viernes a las 7.30 de la mañana en la primera emisión de Noticieros Expresa TV.